Hay un mundo nuevo Porque otra como tú no he de encontrar Tal vez haya quienes me hablen de querer Pero no me importa que puedan ofrecer Aunque el mundo recorriera no lograría olvidar Porque otra como tú no he de encontrar Largo es el camino a la felicidad Pero si me quieres tú Yo he de llegar, he de llegar Si amor o fortuna me dieran elegir No lo pensaría, es fácil decidir La fortuna perdería para poderte amar Porque otra como tú no he de encontrar La fortuna perdería para poderte amar Porque otra como tú no he de encontrar No he de encontrar No he de encontrar